Vamos a bailar el tema que nos dice una cumbia, cumbia, cumbia de la manera de César Juárez El tema Viene el sabor Viene el sabor Vamos buscando pareja Se llama amanecer Baila, cusa Baila, cusa Cusa y baila Esa loca saca de pepe presente Se baila brillando y galando Los niños cantos Chamaco de la noche Póngale más luz Bebino, pimpiu Doble S Mala barra de Jesús, Chino, Ramí Hubo, guaguacito Chamato, nina, topo, casita San Mateo, el rubio Pompocito Dibiu La luna fantasma El contorro El contorro Pembo, Aldana Albertano, bonchito Hasta el cielo Si pusieron pantalma Siempre lo recordaremos León, leo allá en el gabacho El mamazo chino Su canal demo Billy, Arizona Panamazo Primo Stibuccio Único César a muerte César Juanito Johnny Tebana Barrio Juanito Todos los que mandaron Desde la capital Del Tamal San Pablo Sillendefe Camila Quimenez Entre menos Quichipú Mis aiganas de hueco Familia También Paiselo César Juanito César Juanito El Churros Seco a Santiago Azualí Johnny Meme Santoro El que nunca debe de hablar Seca Ano Niyue Yanabel Coma Familia Toshki Santa María Donalcini En el Churros En el Churros En el Churros En el Churros New York En el Churros Vincón de la Día En el Churros Ahí están las hermosas bailarinas Vaya que si baila No como un bailarín que conocía yo Que se bailaba y cantaba Tocaba Por el mismo suelo La mayordomía Dos mil veintidós Dos mil veintitrés Barrio de Guadalupe Saca Tepé Gracia Saludos al vampiro Pequeño vampirito Pequeño itali Marino Villegas Quiere el bandasma Suyo el bandasma Mamina Namián Juegos cinco Gracias hermosas Ay, Lelo Pica, Bumbales, Cepiaca En la I, Chico Recreativo Cuyo Barrio Fantasma Somos los Desde San Sebas A Zacatepec Llegamos A Higados Canarios Con César Guadalupe Cúntimos una baña New York Uno, dos y tres Chicagüiner otra vez Diga La chica Güiner y mi amor Paul Es ganar losos Niños Arcoiris Rucho Capricornio Cabarruco Mi chameco Yurve Hola de Zacatepec Matichoco Saúl Chaleco Rabita Gracias a ella Ya nos vamos Tres vagos Y suerte Hasta la próxima Panamá Bebé Bebé Chagoyes Señor César Telechitos California Buenas Preciones Cogacric Cuchiqui California Toda la triple Pepe Tupo De Bexala Pocho Vigo De la diece Juanito La chamba Manía Desde la urbe De Hierro New York Sonido Sonido estelar Polonia Chiquita Santa Bárbara Juego Chico Panamazo Es padrona No son locas Sacan el pelo El pambazo Pollo Loco Toda la familia Damián Mis halladas Gracias Que bella Señor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Horrible Cabinas Vales Duende Mario Juan Carlos El John Devana Sanmiki